El reclamo es para la asistencia a los comedores y la ayuda también económica. Y actualmente, ¿les envían comida o algo o no tienen ninguna ayuda? Y esto es una zona bastante complicada, es Domínico y Huilde, ¿no? Sí, Domínico y Huilde. O sea, hay muchas necesidades ahí. Sí, tenemos cargos, el otro con un. Lo más sucesivo yo, con un tipo que no estábamos reconocido, porque ellos no les hicieron con las cosas. Pero por eso venimos a asistir, que no nos reconozcan. Hasta ahora no hay promesa de que los van a recibir ni nada de eso. Y ustedes van a seguir reclamando hasta que los reciban. Sí, vamos a quedar hasta que yo nos dé una respuesta. No, no nos va a volver. Bueno, gracias. Bueno, vamos a pasar para acá, no nos va a volver. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a pasar para acá, no nos va a volver. Bueno, vamos a pasar para acá, no nos va a volver. Bueno, vamos a pasar para acá, no nos va a volver. Bueno, vamos a pasar para acá, no nos va a volver.